Si el profesor dijera, ponían una moneda y al final alguien tenía que adivinar cuántas boletillas había dicho en la clase y se ganaba el premio. Por eso es que los estudiantes se registraban a la maestría de la clase. ¿Por ganar el premio? No, porque usaba técnicas de evaluación en el aula efectivas. Entonces las clases o las técnicas de evaluación en el aula se basan en tres objetivos que son las habilidades y conocimientos que nos damos al curso, es decir, estar constantemente valorando si se están adquiriendo los conocimientos o desarrollando las habilidades, la valoración de la razón-respuesta del estudiante ante lo que se enseña, eso es muy importante, tiene que ver con la parte de la actitud. Muchas veces nos quejamos y decimos, uy, los estudiantes ahora son vagos, no quieren estudiar, quieren que el profesor haga todo, por último... El síndrome del profesor de la educación. Exacto. Entonces puede ser de pronto que nosotros no estamos siendo muy motivadores para dar clases, puede ser que tal vez es la misma actitud personal, tantos problemas que tenemos, tantas cuestiones que vemos, y directamente estamos proyectando a esos estudiantes y ellos se dan cuenta, uy, algo le pasa al profesor, está medio rara, está como medio brava, entonces puede ser, ah, no, es que no calificaron a tal candidato, entonces tantas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Me permite otro tipo de evaluación. Pero no ponga eso ahí. ¿Quién le pareció el curso? Buena. Bueno, ¿qué le pareció el curso? Muy bueno. ¿A usted? Excelente. Fantástico. Un fuerte aplauso para él. Gracias.